Un aplauso a toda la gente bonita que viene a disfrutar en esta fiesta. Saludos para René Gabriel. Allá anda René Gabriel, mi gran amigo René Gabriel. A los amigos de Mercado de Independencia, a los amigos de Rolas también. A todos ellos también, gracias. Muy buenas noches. Ya están preparándose. Vente por acá, Chaparrito, vente por acá, Chaparrito. ¿De dónde son ustedes? De San Martín Tex Melucan. De San Martín Tex Melucan. San Martín Tex Melucan participa también en esta quinta fiesta, la más grande del mundo, con su grupo musical con sentido que se llama... Cazador Andino. ¡Cazador Andino! En la fiesta más grande del mundo para todos ustedes. Y el aplauso para recibir a los muchachos de San Martín Tex Melucan, paisanos, vecinos de Puebla de Los Ángeles. ¡Venga el aplauso, Cazador Andino! Sí. Ok, sí, sí, sí. Dos, dos. Sí. Sí. Dos, dos. Ok, ok. Sí, sí, sí. ¡Cómo gritan las mujeres esta noche! Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Y cómo sirvan los caballeros! Sí. Sí, ok. Ahí está la gente, Chuchito, mira nada más. Esta noche es especial porque tenemos el grato, pues la obligación de entretenerlos un rato, claro que sí. Y nos toca nuestro turno, Cazador Andino, directamente de la bella ciudad de San Martín Tex Melucan. Para todos ustedes, gente bonita. Aquí en Puebla se baila sabrosito y se baila la música andina también, claro que sí. Feliz a todos ustedes en esta fiesta más grande del mundo, 1999. ¡Y arriba, Puebla! ¡Y arriba, Puebla! ¡Y arriba, Puebla! ¡Andina! ¡Puesador Andino! ¡Y arriba, Puebla! ¡Y arriba, Puebla! ¡Ay, arriba, Puebla! Vuela palomita Señora chichera, véndeme chichita Señora chichera, véndeme chichita Si no tiene chicha, cualquiera hay cosita Si no tiene chicha, cualquiera hay cosita Vuela palomita Esta noche tengo el gusto de presentar a todos ustedes A los integrantes de Casal Grandino Allá los teclados y salvoñas Margarito, en la batería Juan Allá en las tumbas, Beto Allá le echaron también te presento a Rodolfo En la atracción de todos los caballeros Pati, en esa noche Aquí también en los vientos llenas y zapollas Chucho En el bajo, te presento también a Leonardo Es el día de ustedes Que les damos buenas noches Buenos días Jimmy Siwa pu, chiwa pu, machepuchiwa Siwa pu, chiwa pu, machepuchiwa Si la renda etuwa, machepuchiwa Si la renda etuwa, machepuchiwa Vuela palomita Ambas y caballeros Quiero con ustedes El conquistador de la cumbia andina Pasador Andino 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 Seguimos bailando Casador Andino Al mirar tus ojos, linda chiquilla No hay más enamorada Solo llora por ti Estoy enamorado y tú lo sabes bien Si tú no me quieres yo me voy a morir Y chiquilla linda Seguila linda, no me haga llorar Si guía linda, no me haga sufrir Si guía linda, no me haga llorar Si guía linda, no me haga sufrir Música Tú me has atrapado linda chiquilla Tu cuerpo de diosa no me deja pensar Dime que me has dado chiquilla linda Dime que me quieres no me hagas sufrir más Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas sufrir Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas sufrir Música Chiquilla linda no me hagas sufrir más Música Tú me has atrapado linda chiquilla Tu cuerpo de diosa no me deja pensar Dime que me has dado chiquilla linda Dime que me quieres no me hagas sufrir más Chiquilla linda no me hagas sufrir Chiquilla linda no me hagas llorar Chiquilla linda no me hagas sufrir Y seguimos bailando Seguimos disfrutando nuestra música Este es uno de los temas que viene En el primer disco compacto de Casador Andino Te lo presentamos Vamos a bailarlo Se llama Nunca Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca pero nunca Me abandones cariñito Nunca pero nunca Me abandones cariñito Jejeje Me abandones cariño Lloro por quererte Por amarte y por desearte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay cariño Ay mi vida Nunca pero nunca Nunca pero nunca Me abandones cariñito Me abandones cariño Por amarte y por desearte Por amarte y por desearte Todos los que vienen aquí a Puebla Porque de veras son todos Todos super bienvenidos Y nosotros Les enviamos nuestra música Por primera ocasión Aquí en la ciudad de Puebla Pues aquí estamos también nosotros Y parece que está transmitiéndose en vivo Todo este evento Claro que sí Gracias a todos ellos A todo el equipo que está trabajando En este evento sensacional Vamos a seguir bailando Señoras y señores Esta noche También te vamos a presentar Música Música propia Y también música Que no podía faltar De sus colegas Por allá Así de todo eso Así es de que vamos a escucharla Vamos a bailar Con Cazador Andino Vámonos Música Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo Volverlo atrás Miren si se pudiera Con experiencia Recomenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas Que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Yo correría a buscar A la que fue mi amada Yo borraría con besos Las penas que le daba Yo haría tan solo Lo que ella quisiera Sería más bueno Para que ella no llorara Ja, 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 ja Yo tumbaría el muro Que de ella me separa Yo borraría lo malo Que de mi recorrara Yo nunca tendría amores con otra Tan solo con ella Ella nunca me engañaba Ja, 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 ja Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera Miren si se pudiera Parar el tiempo Volverlo atrás Miren si se pudiera Con experiencia Recomenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas Que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Yo tumbaría el muro Que de ella me separa Borraría con besos Las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella no llorara Yo nunca tendría amores con otra Sería más bueno para que ella no llorara Yo nunca tendría amores con otra Sería tan bueno para que ella no llorara Sería tan bueno para que ella no llorara Sería tan bueno para todos ustedes Muchas gracias por los aplausos de las chicas Que nos están acompañando Y queremos sentir Qué tal está prendida la gente aquí en Puebla A ver quiero el grito, el grito de todas las damas Si hay, en serio que si hay Ahora quiero el chifrío de todos los caballeros Pues soy un poco menos Damitas una U para los caballeros Nada más por eso Pero aquí estamos todos reunidos De veras De antemano Sean bienvenidos todos ustedes Y no dejen de asistir día tras día Aquí a esta fiesta más grande del mundo De veras en la cual se presentan grupos De todas las clases Así es de que Pues ustedes están invitados Después vamos a hacer obsequios Por acá de parte de Cazador Andino A la gente que todavía nos está acompañando Así es de que no se vaya nadie Y seguimos bailando para todos ustedes Pamba el que no baile Cazador Andino Saber lo que es amor ¡Venga la cumbia! ¡Andino! ¡Venga la cumbia! Sin saber lo que es amor Te entregaba sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría No supiste valorar El amor que te entregaba Y decides volver Con quien contigo ha jugado Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Por ti fui yo el perdido Falsas promesas Falsas promesas Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría No supiste valorar No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo ha jugado Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Falsas promesas Aquí fui yo el perdido Falsas promesas Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Así fui yo el perdido Que bonitos temas Que temas sensacionales Están disfrutando En esta bonita noche En esta ultrapadrugada A toda la gente Muchas gracias por los aplausos De aquel lado Al centro Y aquel lado Un saludo para los damnitas También que están frente a nosotros Que están súper contentas Ahí están bailando a ver nada más al ritmo cazador andino, muchas gracias damitas, a toda la plebe que viene de diferentes lugares aquí, cercanos a la ciudad de Puebla, pasenla bonito, siganse divirtiendo, con nuestra imagen musical, cazador andino, y aquí compadre, le van a la América, esos son los que chiflan, si saben de fútbol, en serio, ahora le vamos a ir todos los camateros, le vamos a ir al Puebla, señores, ok, nos habíamos abandonado Chuchito, al equipo Puebla, pero ahora vamos a ir con ellos, estamos seguros, así es de que todos los poblanos nos vamos con el jamote, ok, y seguimos enviando más temas, quiero mandar un saludo muy cordial, también para todo el staff técnico, también que están trabajando sensacional, por allá, para los técnicos de sonido, que están por allá al fondo, aquí atrasito de nosotros, también hay gente trabajando ahí en las luces, y también por aquí, en los controles, aquí en nuestro escenario, a ver compadrito también, a ver, un chiflido para la bella Patti, a ver compadre, se la venimos presentando a todos los chavos, oiga, usted anda buscando novio, así es de que vayanse apuntando, porque, oiga usted, si hay, y bien, también va a regalar besos en un ratito más, así es de que oiga, no se vaya nadie también, verdad, vuelta, 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 como que no, si hay, vamos a continuar, después de ahí, oiga usted, de un comercial, vamos a continuar con música, para todos ustedes, seguimos enviando nuestra música, Cazador Andino, Este es otro de los temas que vienen, también en el primer disco compacto de Cazador Andino, Fugiste que me querías, pero no es verdad, te jugaste conmigo, yo te supe amar, y voy pensando olvidarte, y no lo consigo, tus recuerdos son mis finas, que hieren mi alma, te extraño, te extraño, te extraño mi amor, y no te puedo olvidar, y mi vida, no, no te puedo olvidar, y mi vida, no, no te puedo olvidar, y mi vida, no, no te puedo olvidar, Música Dijiste que me querías, pero no eternas Te jugaste conmigo, yo te supe amar No pensan olvidarte, y no lo consigo Recuerdos son espinas, que hieren mi alma Te extraño, te extraño, te extraño mi amor No te puedo olvidar Te extraño, te extraño, te extraño mi amor No te puedo olvidar No, no te puedo olvidar No, no te puedo olvidar Puro sabor, anduino No, no te puedo olvidar 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 No, 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 no es cierto No, no, no es cierto No, 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 no es cierto Seguimos enviando más temas musicales Pues de nuestro repertorio Y más que nada, propios de Casadrandino Y también le vamos a presentar como dijimos anteriormente Música que tú conoces y que no podía faltar en esta noche Ok, así es de que Vamos a invitar a los que no tienen pareja A ustedes aquí enfrente de nosotros Muchachos, caramba, hay muchísimas chicas que no están bailando Muchachos, una U para los de allá atrás, una U A ver a qué hora, la verdad Ánimo Sale pues Te vamos a presentar el siguiente de esta madrugada Claro que sí De verdad nos sentimos muy alegados Estar participando con todos ustedes Y especialmente Música